Hoy cuestionamos a la presidenta municipal de Puebla sobre esta medida fallida que yo lo sostengo. Fue tomada sobre las rodillas de alguien que no pensó las consecuencias. Alguien dijo, solamente deben estar abiertas las farmacias y se le olvidaron todas las tiendas de abasto, las tiendas de abarrotes. Y ya veía usted la historia de esa trabajadora de bimbo que tiene que caminar cargando sobre su hombro, cuadras y cuadras su mercancía para poder llegar a las tiendas de abasto, que son negocios esenciales y que deberían, vaya, tienen que seguir abiertos de acuerdo con el decreto presidencial. No hay más. Y a esos vehículos que tendrían que acceder para abastecer, simplemente no les dan acceso. Y pasa lo que veíamos en pantalla. Pero Claudia Rivera dice, tolerancia, tolerancia, Puebla. Así lo dijo. Insisto, Puebla tiene la característica de ser una ciudad de tránsito, de ser una ciudad que se encuentra en el centro del intercambio comercial y de movilidad. Aquí yo apelo a la tolerancia, pero sobre todo a la concientización que debemos de tener todas y todos para que podamos salir de esta avante en el menor tiempo posible. Es mejor aplicar estas medidas por unos cuantos días que tenerla que aplicar por meses. Derivado del número de casos reportados en la ciudad, derivado de ser una de los municipios con mayor densidad poblacional a nivel nacional y además reunir la característica de tránsito y ahora derivado de la determinación de la fase 3 lleva a implementar protocolos como este del control de movilidad en el centro histórico porque es una de las zonas que reúne un mayor número de aglomeración. Ojalá René Sánchez Galindo, el que tomó la decisión, el secretario de Gobernación saliera a las calles del centro y le diga tolerancia a todos los cargadores que bajo el rayo del sol con estas temperaturas llevan su mercancía.